La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que provoca daños en el intestino delgado por la ingesta de gluten. Pero vamos por partes. Se trata de una enfermedad que afecta a personas con unas características genéticas concretas. No obstante, no significa que vayas a desarrollar la enfermedad, ya que a pesar de que esta predisposición se da en el 30% de las personas, solo aproximadamente un 1% de la población es celíaca. El sistema inmunitario, encargado de defendernos de agresiones externas, se daña a sí mismo atacando por error a las células sanas. Las vellosidades del intestino delgado quedan deterioradas por las proteínas del gluten, impidiendo la absorción de los nutrientes de los alimentos que comemos. Además, el sistema inmunitario se desestabiliza pudiendo desarrollar otras enfermedades asociadas. Por eso es tan importante que si tienes algún síntoma como diarrea persistente, falta de apetito, cambios repentinos de humor, distensión abdominal, cefaleas o apatía, acudas a tu médico para que determine si eres celíaco y comiences tu tratamiento, que no es otro que una dieta sin gluten. Pero tranquilo, comer sin gluten no es sinónimo de una dieta aburrida o insípida. Al contrario, hay muchos alimentos que no contienen gluten y los que lo tienen pueden sustituirse por otros que sí puedes comer tranquilamente y que también están riquísimos. FACE, Federación de Asociaciones de Celíacos de España.